Escándalo. Los Biden en guerra política interna, destrucción mutua asegurada. ¡Bum! La política estadounidense nunca deja de sorprendernos. La última bomba en el campo de batalla político llega directamente desde la Casa Blanca, donde Joe y Jill Biden parecen estar jugando una peligrosa partida de ajedrez contra su propio partido. Empecemos por el principio. Una reciente encuesta muestra que la vicepresidenta Kamala Harris es ahora la favorita entre los votantes demócratas para reemplazar a Joe Biden. Esto en medio de crecientes llamados para que Biden se haga a un lado. Pero, ¿quién es la verdadera Kamala Harris? ¿Y deberían los estadounidenses preocuparse si finalmente fuera nombrada candidata del partido? Aquí es donde entra en escena Kayleigh McGee White, con su afilada perspectiva. Kayleigh, conocida por su análisis mordaz, no se anda con rodeos. Hay una razón por la que los seguidores de Bernie Sanders están gritando Mamala desde los tejados, dice con una media sonrisa irónica. Ella está mucho más abierta a las políticas de la izquierda radical que incluso Joe Biden. Y no es para menos. Harris ha demostrado ser una figura divisiva dentro del partido, especialmente con sus opiniones sobre el conflicto en Israel. Fue una de las primeras en la administración de Biden en sugerir un cese al fuego permanente, rompiendo así con los funcionarios israelíes. Ella ya ha señalado que está mucho más abierta a seguir las directrices de la izquierda, añade Kayleigh. Pero el problema, según White, no es solo que Harris sea radical en sus políticas. También es que ella es incompetente, dice con la franqueza que la caracteriza. Ha tenido un desempeño horrible durante toda su vicepresidencia. Suena más como una gurú, de autoayuda a diario, que como una contendiente presidencial seria. ¡Auch! Si los demócratas piensan que ella es la solución, están completamente equivocados, sugiere Kayleigh. La cosa no mejora desde aquí. La esposa del presidente, Jill Biden, no ha olvidado el momento del debate donde Kamala atacó a Joe sobre la segregación, efectivamente llamándolo racista. Y aquí es donde se pone interesante. Según un titular del Daily Mail, el rencor de Jill Biden contra Kamala Harris es tan profundo que lo único peor que Joe renunciando es que la vicepresidenta lo reemplace. Kayleigh comenta que Jill Biden realmente disfruta ser la presidenta en este momento y no quiere renunciar a este poder que ha obtenido a través de su propio esposo. Lo que Jill y Joe Biden han hecho esencialmente aquí es que, en lugar de asegurar a la dirigencia del Partido Demócrata y a los votantes demócratas que él está bien y apto para servir otros cuatro años, han amenazado con una destrucción mutua asegurada, explica Kayleigh. Y lo que Jill y Joe Biden han comunicado es que, si los demócratas intentan sacar a Joe Biden ahora, hundirán todas las posibilidades de que los demócratas ganen la Casa Blanca en noviembre. Una estrategia arriesgada, por decirlo menos, pero parece estar funcionando muy bien para Jill Biden, quien disfruta del poder. Pero la cosa no termina aquí. El mítin en Michigan, coreografiado y lleno de entusiasmo orgulloso, fue una demostración de por qué Biden es el nominado más formidable para enfrentarse a Donald Trump. Pero, ¿a dónde va todo esto? Kayleigh tiene sus opiniones claras. Creo que se queda, porque Joe Biden es terco y egoísta, y siempre lo ha sido, dice sin rodeos. Jill Biden disfruta del poder y no tienen una gran alternativa. Sabemos que Kamala no es una gran opción, continúa. Y no hay otro candidato que pueda intervenir y llenar ese rol fácilmente y servir como un candidato de unidad. Gavin Newsom podría ser el único con el dinero y el reconocimiento de nombre para hacerlo. Pero, ¿no puede ganar una elección general? La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, simplemente no tiene el reconocimiento de nombre nacional para entrar en la carrera tan tarde. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro del Partido Demócrata y para Estados Unidos en general? Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios los bendiga siempre y bendiga a los Estados Unidos de América.